Estas tesis se pueden defender, pues, por ejemplo, ahora a mí no me queda claro, porque cómo no, digamos, si somos parte nosotros de la experiencia, digamos, somos parte de la experiencia, cómo no la experiencia nos ha dotado de sus categorías, es decir, las categorías no están adentro de nosotros, están afuera, están en la experiencia, están ahí, nosotros como parte de la experiencia, digamos eso, estoy tratando de defender el argumento, digamos, materialista, que me lo robó muy chapa, pero, ¿cómo podemos saber que estamos dotados por la experiencia? Somos parte de la experiencia, no tenemos aquí, estamos aquí, somos parte de la experiencia, porque a veces me parece que se ve como un ser humano como separado de la experiencia, una cosa es, está por allá el ser humano y la experiencia, es parte de la experiencia, ¿cómo vamos a pensar que hemos sido dotados con las categorías que están ahí afuera? Es decir, que cuando vemos nuestros ojos, acá hay nuestro cerebro, acá se ve el todo, y ve la cosa en sí, digamos, ver a continuación, porque así nos formó la naturaleza, y nuestro ojo, nuestro ojo, no hay el ojo de un perro, nuestro ojo, nuestro ojo es lo que las copias, digamos, lo que queríamos decir, los que creían que estaban viendo lo que existía, realmente, entonces me parece que, ¿no plantó? ¿O plantó? ¿O plantó? Bueno, digamos, hay cosas, ¿no? Es que uno se hace botella, uno se hace mesa, no sé ni cómo lo explican, pero la cosa es que estamos viendo lo que realmente está allá afuera, y no, digamos, porque todo el mundo está en mi cerebro, está en mi cerebro, no está allá afuera, está en mi cerebro, y esto, a lo mejor la neurociencia y otras disciplinas nos pueden ayudar más a comprender esto, a lo mejor eso de las representaciones que hacemos, digamos, en un plato, es tan, claro, porque son efectos de los objetos, entonces entran, no por nuestros sentidos, se van al cerebro y quedan en nuestro cerebro una imagen, una imagen que tiene algo de la experiencia, claro, porque nos está chocando con nosotros, y otra parte que es de nosotros, claro, lo que digo es, ¿cómo se defiende? Porque a mí me parece que lo que hace acá es abrir la posibilidad, o sea, la posibilidad de que puede ser como él dice, es decir, tanto idea y materia, no la síntesis, como también puede ser solamente idea, lo que decía Berkley, como cerebros en cubetas, podemos ser, no sé, no existe todo esto, y nuestro cerebro está en las cubetas, y solamente son descargas que le damos a nuestro cerebro, que generan todo, porque por ejemplo, con algunas drogas, que podemos indicar, que es una neurodemección encargado de la percepción, que se ha descubierto, digamos que, se estimula, entonces cambia la percepción, y ya es otra cosa, ya lo hemos crecido, entonces todo está aquí en nuestro cerebro, nuestro cerebro crea alcohol, etcétera, bueno, esos son argumentos, que las podemos, podemos desvalidaros así, por esos contenidos que hemos dado de esas sustancias, hemos pensado que las sustancias son las dos, bueno, la idea es el materialismo, no, no veo cómo entra en esto, porque eso tiene mucho sentido el materialismo. Pero, pero, ¿cómo se define Kant frente a los propios materialistas? Es que, para Kant, en su propio contexto, Kant se consideraba un materialista, y se puede considerar un materialista, es decir, la oposición no es tanto de idealismo y materialismo, sino de idealismo y realismo, pero la parte del conocimiento, esa parte que viene, que es nuestro conocimiento, también está limitado a espacio y tiempo, ¿qué más materialismo quieres que es? No podemos conocer, es una idea de lasco, no sé, porque está, por eso, pero lo que estoy diciendo es que la oposición no es idealismo versus materialismo, como idealismo y realismo y materialismo versus anti-materialismo. Esto, digamos, es, perdón que lo diga, pero es una mala herencia de Lenin, de materialismo y de pirocriticismo, que después, en manuales, en el C.P. que no sé si es una mala herencia de Lenin, hay que leer a Lenin, pero materialismo y pirocriticismo no, o bueno, usted puede leer, pero digamos, más vale leer que hacer o... O bueno, yo creo... Empirismo, bueno, la palabra empirismo, digamos, lo hicimos veces... Y racionalismo. La escuela, Hume, Hume, Berkeley, el otro, pero el empirismo, todo por ser de la experiencia, todo, nosotros, entonces, si para el niño, nos platicamos, cuando el niño suena y empieza a soltar las cosas y ve que se cae en el lado, y va a dar la gracia, así, a lo mejor empieza a formar la categoría de causa a través de la experiencia, a través de la repetición, o sea, quien forma la categoría de causa. Pero, digamos, yo creo que tendría todo esto, una idea que me parece muy importante. Le queremos explicar cómo es que a partir de una serie mínima de elementos, de ideas o de representación, podemos obtener el conocimiento del mundo, y de un conocimiento muy amplio, que sobrepasa todas nuestras expectativas, etc. Si queremos explicar esto, Kant nos dice algo que tú dijiste, y me parece muy importante, hay un componente que es independiente del sujeto o del receptor, y un componente que pone el receptor. Todo el énfasis de Kant está en lo que ponemos nosotros, en lo que ponemos los sujetos humanos. Entonces, ¿cómo estamos hechos? Como para poder tener la experiencia del mundo que tenemos. Entonces, bueno, no hay en el mundo categorías, el mundo no es de suyo ni causal ni no causal, el mundo no es de suyo espacial ni no espacial, ni temporal ni no temporal, de suyo para saber cómo se ve el mundo. ¿No? Entonces, puede ser eso. Entonces, claro, ahí está el idealismo, ahí está el idealismo. No sabemos, no sabemos cómo es el mundo. Puede ser también que tenemos que considerar, si hay una caja en el documental, hay una caja y no sabemos cuál es su contenido, todo es posible. Todo es posible. Y también que las categorías estén, porque el documental no es posible. Todo es posible. Sí, todo es posible. Yo creo que la gran, este, y creo que no fue Kant, comentaste que fue Kant quien abrió esta agenda, yo creo que no fue Kant, fue de Kant. Primero que cuestionó esta relación de las ideas, y digamos la cosa externa fue de Kant quien puso ese, ok, y se parece realmente lo que está afuera de mí que estoy pensando esa cosa. Fue de Kant. Y sí puedo ver como mucha vulgarización a veces de la filosofía de Kant en los manuales. Hay una tendencia muy grande a decir que, para explicar a Kant pedagógicamente, según algunos autores, Kant dice, el sujeto crea el mundo. Dice Kant, el sujeto crea el mundo. Y eso es completamente erróneo. Yo creo que sí hay una suerte de realismo en Kant, muy fuerte. Sin embargo, creo que lo que más choca a veces, y siempre se irá chocando, es que la herencia de Berkeley pasa, de alguna forma, a través de Kant. Y es que Berkeley decía algo que estaba en contra de todo sano sentido común. Y es decir, que lo que yo tengo enfrente, la materia no existe, y somos sujetos pensantes. Y eso choca mucho, molesta mucho al sentido común. Pero yo les digo, molestó a la ciencia cuando Galileo dijo, Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo. Y era algo que salía fuera de todo sentido común. Cualquiera que se parase y observase el universo, podía ver que el sol parece que gira alrededor de la Tierra y nosotros estamos inmóviles. Eso era el sano sentido común. Y a todo mundo le chocó la idea de Copérnico. Fue condenado, se abdicó, digamos, de lo que dijo frente a la iglesia. Entonces, es fuera del sano sentido común. Yo creo que lo que Kant hace es casi casi lo mismo. Es decir, es este mundo puesto a través del sujeto, pasando por Berkeley, esta herencia. Es algo que no está... Es decir, lo que tú dices, ok, quizá vemos el mundo como algo muy inmediato que está ahí afuera y las categorías están en el mundo, ¿no? Pero lo que hace Kant es idéntico a Copérnico en el sentido de salir fuera del sano sentido común, ver hacia dónde le lleva esta hipótesis que propone, igual a Copérnico es una hipótesis, pero que tiene muchos resultados a nivel de la inversión. La inversión tiene muchos resultados a nivel científico, filosófico, histórico, estético. Tiene muchos resultados. Yo creo que la fuerza de Kant no es este giro, sino los resultados o los procedimientos que promueven. Entonces, choca con el sentido común decir que el sujeto determina al objeto y que el objeto depende del sujeto, ¿no? Pero creo que es un punto de vista muy válido que tiene, que se puede defender con argumentos fuertes y que tiene muchos resultados a nivel incluso práctico, ¿no? No es una tesis, una forma de ver nada más, sino que tiene una influencia a nivel práctico.